¿Qué opinas de la mamá de Juan? Yo lo primero que opino es que la mamá de Juan es una perra. Ya del partido. Que nos cuidaron casi tan duro como a la mamá. ¿Perdimos? ¿Hoy perdimos? Sí. Hace ocho días perdimos. ¿Hace quince días? Es que la mamá de Juan sí ganó. ¿Vamos a bailar? ¿Pero si echamos a ti? Sí. ¿Cuánto te está apostando? La risa es. ¿Cuánto toca así? ¿Para qué la pagamos todos? Sí, sí. Se vino un rapostrador. O sea, ¿puestemos preorganizado al equipo? No. No. No, pero es que los que ganaron, los que ganaron no pagaron. A los otros, para pagar la cancha, para pagar la cancha a la ocasión nos toca ahí a ocho lucas. Si no hubiera ganado la última. Porque somos 16 pagando la cancha aquí a ocho lucas. Si jugamos a otras organizados, la otra nos toca a todos.